Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Calidad HD. Cámara de alta definición de 2.0 megapíxeles. Puede grabar video de alta definición en formato AVI y tomar imágenes instantáneas en formato JPG a corta distancia. Y tiene tres resoluciones ajustables 1280 x 720 x 640 x 480. Fácil de instalar. Esta cámara endoscópica inalámbrica puede conectarse rápidamente a un smartphone a través de Wi-Fi. Simplemente descarga e instala el app Wi-Fi Look en el App Store o en Google Play. El cable adaptador que viene con él también se puede conectar a un PC. Clasificación IP67 a prueba de agua. La cámara de boroscopio con función a prueba de agua se puede utilizar en una variedad de entornos. Puede verificar si las alcantarillas y las tuberías de ventilación están bloqueadas, si las tuberías del automóvil y las tuberías de la casa tienen fugas. Cable rígido. Cable semirrígido de 10 metros de longitud, que puede mantener su forma incluso cuando se dobla. Puede comprobar el espacio estrecho. La cámara está equipada con luces LED, por lo que funciona correctamente en la oscuridad. Fácil de transportar, ligero y fácil de llevar. Se puede llevar en una mochila o sostenerlo en la mano, lo que permite que el endoscopio se almacene adecuadamente sin dañarlo. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.